¿Qué es el código QR? El código QR identifica como un DTI que en sus esfuerzos por posicionarse como tal propone e incentiva proyectos que utilicen esta metodología. El objetivo es analizar la utilización de este código QR en espacios públicos de la ciudad. Los objetivos específicos implican la identificación de los espacios que los utilizan, describir las características en cuanto a ubicación, accesibilidad, funcionamiento, idiomas y medios y determinar si son parte de un programa de gobierno o iniciativa probada y si conforman circuitos o se presentan de manera aislada. Para ello la metodología fue la observación participante de los códigos QR encontrados y el análisis de redes sociales, artículos y noticias. Se tuvieron en cuenta nueve casos en total, ubicados en su gran mayoría en los barrios más visitados por los turistas. Los resultados fueron los siguientes. Los temas principales son muy variados, desde historia, flora y fauna hasta biografía de mujeres de la historia argentina. Los textos son breves pero se complementan muy bien como parte de un circuito. Sin embargo, la mayoría solo se encuentra en español, excepción de tres que presentan en inglés y uno de ellos también en portugués. Ocho de las propuestas derivan a un sitio web y uno utiliza los podcasts de Spotify. Los recursos principales son textos, audios, fotografías, videos y mapas. Los principales problemas son que algunos no funcionan y monumentos y esculturas no tienen las placas correspondientes. En cuanto a la ubicación, algunos son muy difíciles de ser encontrados y la accesibilidad se encuentra comprometida debido al tamaño de las placas, la ubicación y la altura. Solo una de las propuestas del gobierno de la ciudad puede ser visible durante el día y la noche. Otra de las principales falencias es la falta de discusión, ya que apenas son conocidos por residentes y turistas. En cuanto a la conservación, debido al material, algunos sufren los efectos climáticos, otros son más resistentes, pero de todas maneras se encuentra que una de las placas de los proyectos ha sido vandalizada, impidiendo la lectura del código web. Para finalizar, la propuesta resulta interesante, aunque está desarrollada parcialmente para que pueda ser disfrutada. Es importante que sea difundida a través de las redes sociales como Instagram para dar mayor conocimiento a estas alternativas. Y se recomienda agregar contenido en otros idiomas y asegurar el correcto funcionamiento de los códigos. Gracias.